buenas buenas como están chicos hoy le voy a traer una guerra muy very complicated para mi equipo pero daremos toda la fuerza poderosa de capex y nos tocaron los elementos el fuego y magia así contra el equipo de racing the legends que estará jodida 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 así pues uno de los tops creo que están en el 13 11 por ahí no recuerdo bien mire pero no recuerdo una cosa así así que vamos a probar a gred y que lo tengo ahí en 130 puse esa es mi defensa capaz que me van a vaciar porque suelen tener muchos 100 más pero veamos qué sucede si vamos a analizar mientras las islas del oponente para que vean vamos a empezar por este son todas bastantes poderosas tienen monstruitos bastante fuertes y ellos y tienen rutas muy triple x ahí se me trago un poquito así el mouse y listo sí entonces vamos a empezar con mis primeros ataques y voy a seleccionar algún monstruito si los dejo con el vídeo este será solamente con musiquita por motivos de que no me encuentro en mi casa los dejo con el vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo capolino. No, es capolino, capolio. Este capo que me dice capolio. Un saludo para Agus Godoy. Un saludo para Hola Soy Suga. Si quieren saludos, sí, digan los nombres para que no queden los nombres solamente de lo que tienen las cuentas de Gmail. Un saludo para Facundo Iturpe. No sé si está bien dicho de la opinión. Un saludo para Facundo. Un saludo para Luis Pro, 33 LOL. Un saludo para Daniel K14. Un saludo para Rodri Ezequiel. Y un saludo para Carolina Flores Rosas. Que este comentario es del video 1. Mi video 1 fue el primero que lo hice solamente para mostrarle mi alianza. Nunca decidí así de subir muchos videos a Youtube. Era como más o menos para que vean como atacaba y todas esas cosas así. A que tenía que elegir y etc. Así que mirad mi video número 1. Estaba agregando de Signal. Nunca estaba agregando la computadora. Así que bueno. Me despido. Espero que les haya gustado esta guerra. Que igual nos dieron una buena paliza. 120 fichas. Más o menos. Y hasta luego. Chau chau. ¡Gracias por ver el video!